Hoy vamos a repasar lo relativo al análisis de variado, específicamente en lo que respecta a la regresión y la correlación lineal. ¿Qué es y para qué sirve la regresión y la correlación? Bien, el concepto de regresión se formuló por Francis Bacon, un biólogo que al estudiar las relaciones entre estatura y diferentes generaciones, encontró que las características de los abuelos regresaban en la generación de los nietos y es de ahí de donde se toma el nombre para el término. Así que este concepto, el concepto de regresión, alude pues a que las características hereditarias regresaban. Sin embargo, la herramienta regresión y correlación se usa en infinidad de aplicaciones y en casi todos los campos de las disciplinas científicas. ¿Y entonces qué hace la regresión? ¿Para qué sirve? La regresión analiza la relación entre dos o más variables. En este caso, nos vamos a referir solamente a dos variables. Entonces, la regresión se basa en revisar si los cambios que ocurren en una variable pueden explicarse por los cambios que ocurren en otra variable. Por ejemplo, si en el transcurso el transcurso del tiempo puede explicar los cambios en la estatura de las personas en la etapa del crecimiento. En este caso, la variable explicatoria, que es el tiempo, constituye la variable independiente y normalmente la variable independiente en un plano cartesiano se reporta en el eje horizontal X. La variable de respuesta, en este caso a la estatura, es la variable que depende del tiempo y se representa con el eje G. En cambio, la correlación es una noción complementaria a la regresión, ya que permite conocer si dos variables analizadas están efectivamente vinculadas o qué tan vinculadas están. Para poder comprender estos dos conceptos, analicemos el siguiente par de variables con las cuales vamos a determinar primero la regresión lineal simple y luego vamos a analizar la regresión lineal y una vez que hayamos terminado de revisar la regresión lineal, vamos después a analizar la regresión lineal. la covarianza que, como les decía yo, es un concepto distinto a la regresión lineal. Entonces, vayamos al ejemplo. Supongamos que tenemos 5 niñas de 3 a 8 años de edad y que pesan 14, 20, 30, 40, 42 y 44 kilos respectivamente. Por lo tanto, en este caso X será la edad y el peso será la variable Y. El primer paso en el análisis de la regresión es el análisis gráfico. Veamos el caso. Aquí tenemos la edad en el eje X y acá tenemos el peso. Si nosotros agregamos aquí y lo queremos analizar, vemos que estos valores aparentemente tienen una, pues como podríamos podríamos decir una representación, ahora le voy a quitar aquí el color, voy a dejar sin color, nada más para que veamos como estos casos, estos viadas de valores quizá podrían encajar en una nube de puntos que de alguna manera podríamos visualizarlos como si fueran una línea que pudiéramos unir, una línea recta en esa nube de puntos. Pero esto no puede ser arbitrario, es decir, esta nube de puntos no la podemos unir arbitrariamente como un aojo, ¿verdad? Aunque sería, digamos, un ajuste más o menos visual. Hay varios casos que pueden presentarse, pero vamos a tomar y vamos a analizar este caso. Como vemos, X crece, X aumenta, Y aumenta, pero no siempre es así. A veces tenemos este tipo de casos. A veces, cuando aumentamos el valor de X, el valor de Y va disminuyendo. Caso contrario aquí, aquí aumentamos X y aumenta Y. Decimos que esta, aquí tenemos una relación más o menos directa. Aquí es la inversa porque X crece y Y disminuye. En este caso particular, como vemos, los puntos no nos otorgan visualmente un patrón lineal. Así que aquí no podemos descubrir un patrón lineal, por lo tanto, no podemos decir que se puedan ajustar a una línea recta. Aquí en cambio, como vemos en este dibujo, los puntos no siguen una recta, más bien siguen una curva que crece y luego disminuye. Cuando estamos en presencia de cualquiera de estas dos situaciones, podemos aplicar el modelo de la regresión lineal 5. Ya hemos visto en álgebra que el modelo de la línea recta es una función que tiene, pues, la variable de respuesta Y con relación a esta variable la explicatoria que es X y esto que nosotros le llamamos la ordenada al origen. Entonces M es la pendiente o la tasa de cambio, es decir, la proporción con la que cambia este Y en función de X. Y B es el valor de Y cuando X es igual a Z. Para poder ajustar un conjunto, una serie de puntos como estos que hemos visto antes, a una línea recta y obtener una ecuación de regresión que pueda explicar la totalidad de los puntos, lo que hacemos es acudimos a un principio algebraico que se llama el análisis de regresión lineal por mínimos cuadrados. O también lo podemos hacer por cuestión de análisis matricial por determinantes. Vamos a suponer que aquí las incógnitas, pues, son la pendiente M y la ordenada al origen B. Si nosotros acomodamos estos puntos de esta manera, podemos, a la hora de encontrar el producto matricial, los valores de B y de Y. O bien, por determinantes. Ya sabemos que para encontrar, por ejemplo, B, lo que haríamos sería sustituir estos valores de este lado y luego hacer el producto cruzado. En el caso de M, simplemente lo que hacemos, como la que está aquí abajo, cambiamos esta parte, lo sustituimos aquí y también hacemos el producto cuadrado de los determinantes y lo dividimos sobre el producto cuadrado de los determinantes de la matriz original. Para que quede más claro esto, vamos a intentar hacer un análisis de estos primeros cinco datos que tenemos aquí, con la ayuda del Excel. Entonces, son las niñas que tienen dos, tres, cinco, siete y ocho años. Pues acá vamos a poner, aquí vamos a tener entonces la edad que va a representar nuestro eje X y vamos a tener de este lado la variable de respuesta, que en este caso será, pues, el peso de las niñas. Entonces, habíamos quedado que X y le da Y es la, Y viene a ser la variable de respuesta. Voy a copiar los datos para no estar viendo del Excel al pizarro. Entonces, aquí lo voy a pegar. Entonces, tenemos las niñas que tienen dos, que tienen tres, que tienen cinco, siete y ocho años. Luego, acá tenemos los pesos, ¿no? Los pesos, que son catorce, veinte, treinta y dos, no recuerdo si era treinta y dos, no, treinta, cuarenta y dos, treinta, cuarenta y dos y cuarenta y cuatro. Bien, ahora voy a borrarse. Una vez que tengo yo mis valores de X y Y me pregunto, pues, ¿cuál es el valor de B de la ordenada al origen? ¿Cuál es? Y ¿cuál es el valor de M, que es la pendiente? Para poder tener mi modelo lineal, cómo podríamos nosotros conocerlo. Voy a dejar aquí un espacio, voy a insertar una columna, para que me deje espacio donde trabajar, y otra más. Entonces, aquí voy a tratar de encontrar el valor de B, que es una infógnita, y el valor de M, para tener mi modelo lineal, para poder alimentar este modelo lineal. Entonces, para su cálculo, lo que voy a hacer ahora es, voy a primero a calcular la pendiente, que es seme, voy a copiar y lo voy a pegar en Excel para no estar viendo y viniendo. Este, aquí, aquí, y otro que viene, pero a mí, voy a dejarle el tamañito. Y, bien, aquí tenemos ya nuestra función para calcular M. Aquí dice que yo primero tengo que multiplicar, bueno, tengo que tener el valor de X por Y, entonces aquí voy a poner el producto de X por Y, para esto voy a multiplicar este 2 por este 4, 14, perdón, y ahora voy a reproducir toda la operación hacia abajo. Luego, necesito aparte de X por Y, necesito sumatoria de X, sumatoria de Y, que serían la suma de Y, que serían la suma de esta y la suma de esta. Bien, entonces, luego necesito tener el valor de X cuadrado. Aquí voy a colocar los valores de X cuadrado. Pongo igual, aquí está mi X y esa X la voy a elevar al cuadrado. Tengo 2 por 2, 4 y reproduzco la fórmula y ya quedó listo. Pero me dice que tengo que poner las sumas, entonces ahora lo que voy a hacer, voy a sumar a X, aquí tengo la suma de X, voy a sumar a Y, ya nos reproduzco aquí, la suma de Y es esta, la suma de X por Y es 884 y la suma de todas las X al cuadrado está aquí, 151. Como yo tengo todas esas sumas, ahora lo que voy a hacer es aplicar esta formulación para poder tener los valores, pues, de X y los valores de Y. Entonces, acá tengo, este, que para calcular B, digo M, ¿no? M va a ser igual, voy a hacer esta operación que me dice acá arriba. Aunque N, déjenme decirles que N es igual al número de niñas. en este caso, voy a insertar otra columna acá, acá voy a poner las niñas, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 5 niñas, ¿no? Entonces, N, es el primero que tengo aquí, N es 5. aquí no sumo, simplemente digo, bueno, ¿cuántas parejas de casos tengo? Pues tengo 5 datos, ¿no? Entonces, N, ¿verdad? N, que es mi N, esta que ven ustedes aquí, N es igual a 5, son 5 niñas, y por lo tanto, ¿no? Y por lo tanto, sobre esas niñas tengo mis pares de valores. Ahora, regreso acá. Para calcular M, que en este caso es la pendiente o inclinación de la recta, voy a hacer esta fórmula de aquí, no digo fórmula porque fórmula es la que les hace uno a los niños, ¿verdad? Pero voy a usar esta expresión algebraica que tengo aquí, este cociente. Para poder hacer este cociente tengo que poner por lo menos dos paréntesis, ¿no? Entonces tengo 5 que multiplica a la sumatoria de X por Y, que es este valor de aquí, es 884, y luego a este le voy a sustraer el producto de XY, que está aquí la suma, por la suma de Y, que está acá, y ahora, ya que tengo todo el numerador resuelto, termino, cierro ese paréntesis para definir qué es todo el numerador, y ahora todo el denominador, que también voy a abrir dos paréntesis, y entonces coloco el denominador, el denominador nuevamente es 5, que multiplica a la suma de todas las X al cuadrado, que es 151. Cierro mi paréntesis, y entonces voy a sustraer la sumatoria de X, que es la que está al principio, que es esta, la suma de las X solitas, que está aquí. No es lo mismo la suma de los datos cuadrados, que la suma de todos los datos, y luego al cuadrado, que es lo que está representando, pues, esta cifra de 7. Cierro paréntesis, bueno, primero lo que tengo que hacer, si cierro paréntesis, y entonces esto lo elevo al cuadrado, lo elevo al cuadrado, cierro el paréntesis de la sustracción, y ahora observo cuánto vale mi pendiente. ¿Qué es lo que me está expresando este valor de M? Este valor de M me está expresando que, este, si no está mal hecha la operación, me está indicando que el ángulo de inclinación, o la pendiente del ángulo de inclinación, es de 5.15 unidades. O también me está diciendo que por cada año que pasa, las niñas están aumentando 5 kilos. Esa es la interpretación de M. Por cada unidad de edad, es decir, por cada unidad de X que yo recorra, hay un aumento en el peso de las niñas de 5 kilos. Ahora voy a calcular B. ¿Qué sería B? Pues B sería el valor de la función cuando X vale 0, en el sentido que nuestro ejercicio que tenemos ahora implica que B es el peso de las niñas cuando nacen. Y para eso yo tengo que aplicar mi otro, mi otra expresión que tengo acá, que es esta. Voy a trasladarla a Excel para que que me haga más simple mi trabajo. Voy a bajarla así de tamaño para poderla hacer más complicita y poderla trabajar. Entonces, B, que es mi ordenada al origen, va a ser esta parte en el numerador y esto en el denominador. ¿Qué hago? Nuevamente, abro dos paréntesis, pongo sumatoria de Y que es 150, pero antes le voy a poner mi signo de igual porque si no, Excel no interpreta que lo que le estoy empezando es una expresión, un cálculo, ¿verdad? Entonces aquí voy a poner mi numerador que es sumatoria de Y, que tengo aquí es 150, esta la voy a multiplicar por la suma de mis casos al cuadrado que ya sé que está aquí de 151. A ese producto le voy a restar la suma de X por Y, que es esta, 884, y la voy a multiplicar esta misma por la suma de X por Y, que es 25. Termino con dos paréntesis para englobar a todo mi numerador y ahora voy a colocar el denominador. En el denominador tengo el producto de 5, que es 5, que son 25 líneas, por la sumatoria de X y al cuadrado que es 151, esto, aunque aquí le va a hacer falta otro paréntesis y una vez se lo voy a agregar, esto se lo voy a restar a la sumatoria de X y todo al cuadrado, que es 25, y esto está elevado, lo necesito elevar al cuadrado y luego ya tengo aquí el valor de B. ¿Qué significa el valor de B? Pues que cuando nacen las niñas pesan 4 kilos con 23 gramos, con 230 gramos. Es el valor de la Y, el valor del peso, cuando X vale 0. Ahora voy a trasladar estos dos valores, los voy a copiar y los voy a poner sobre la gráfica que teníamos acá. Aquí tenemos M, que es un valor de B. ¿Qué significa el valor de B? Y, el valor de B. ¿Qué significa el valor de C? Que el valor de B es B. ¿Qué significa el valor de B? Y, el valor de B cuando X vale 0. el valor de Y cuando X vale 0 si prolongo acá la recta voy a intentar ponerle una recta ahí más o menos a otro juntando la mayoría de los puntos entonces la inclinación de esta recta con respecto a X la pendiente es de 5.15 quiere decir que cada vez que yo aumento un año de edad el peso de las niñas incrementa 5.15 kilos eso es lo que se interpreta y B significa el valor del peso cuando la edad es 0 y esto implica la edad el peso de las niñas al nacer en este caso es aproximadamente 4 kilos 230 de un gran bien con esto queremos nosotros representar este primer caso que es una regresión lineal ¿cómo lo voy yo a poner en términos algebraicos? bueno pues ya digo yo aquí Y es igual a 4.231 kilos más 5.154 cerrando ahora haciendo ahí por X esto también significa que el peso va a ser igual al peso con el que nace más la proporción de cambio que son 5.154 gramos por la edad que es X y esto digamos que sería una manera de interpretar este proceso observado que es aparentemente lineal y que nosotros podemos reducirlo lo podemos interpretar como una relación lineal positiva en la edad aumenta el peso aumenta ¿en qué proporción? en esta proporción la proporción de cambio son aproximadamente 5 kilos por año y con esto terminamos nuestro primer tutorial de análisis de regresión que le vamos a llamar regresión 1 que le vamos a llamar nos vamos a llamar a la edad aumenta 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 la edad aumenta